Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Usted lo sabe que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de noticias de imagen y hoy, por tercer jueves consecutivo, el ahora gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus presentó ahora su gabinete social y precisamente mi compañero Ernesto Gómez se encuentra en ese lugar en donde ha sido sede de estas presentaciones. Te saludo con gusto, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los detalles? Hola, ¿qué tal, Fabi? Gusto, placer saludarte a ti, a todo el auditorio. Efectivamente, hace unos momentos culminó la rueda de prensa por parte del gobernador electo Pablo Lemus, quien presentó a su gabinete social destacando nombres como Alberto Esquer, Priscila Franco, Andrea Blanco y su esposa Maye Villa. Aquí parte de las palabras del gobernador electo. Bueno, hay que buscar perfiles técnicos, como los que presentamos en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, con dos mujeres, por cierto, muy jóvenes y muy talentosas que no están involucradas directamente en la política, pero hay temas que merecen también consideraciones de personas con mucha experiencia en el servicio público. El día de hoy hemos presentado a Priscila Franco como próxima Secretaría de Desarrollo Social, quien actualmente es diputada local. Hemos presentado a Diana Vargas, quien encabezó los DIV municipales de Zapopan y Guadalajara y que ahora será la directora general del sistema DIV estatal. Bueno, mi esposa también, por supuesto, como presidenta honorífica, honorífica del DIV estatal. Y bueno, pues presentamos también a Andrea Blanco, quien será la coordinadora del área, muchas mujeres, y también Alberto Esquer, como el próximo jefe de gabinete del gobierno del estado de Jalisco. Pues sí, Fabi, efectivamente, de este gabinete social destacan que van a apoyar adultos mayores, a diferentes sectores que lo requieran y estar muy allegados y apegados a ellos en todas las regiones del estado de Jalisco, en los 125 municipios. Ahí parte de la información, Fabiola, desde la zona Chapalita. Gracias, muchas gracias, Ernesto. Efectivamente, el gabinete social, nuevamente, integrando a más mujeres a su gabinete, estaremos muy pendientes de lo que trasciende y trabajar, por supuesto, de la mano con el gabinete también federal. Entre la reciente aprobación por parte del Congreso del estado de Jalisco, de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, este proyecto impulsado por el gobernador electo Pablo Lemus. Y en, bueno, pues ha habido señalamientos, voces a favor, voces en contra, de que no se contempló a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. El gobernador electo especificó que va a haber diálogo siempre directo con ellos y que este cambio de modelo es para terminar con esta crisis que vive la entidad. En Jalisco estamos visibilizando y atendiendo de forma directa esta gravísima problemática. Quiero hacer una convocatoria a los colectivos, a las y los familiares víctimas de desaparición, para poder tener un encuentro y enriquecer esta propuesta aprobada por las y los diputados con su experiencia, con su visión, con su compromiso. Ayer le informábamos de la reunión del gobernador Enrique Alfaro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pues durante la llamada mañanera explicó que el mandatario jalisciense solicitó esta reunión con el secretario de Seguridad, Homero García Harfuch. También dijo que hablaron sobre los proyectos de obras públicas financiadas con recursos federales. Usted las conoce como el Tren Ligero, la Presa del Zapotillo, las carreteras. La presidenta consideró la posibilidad incluso de visitar Jalisco antes de que el gobernador Alfaro termine su mandato. Sí, hablamos de varios proyectos que hubo colaboración del presidente López Obrador con el gobernador Alfaro. Está una línea de tren, está, bueno, obviamente la presa del Zapotillo. Me platicó de un proyecto que desarrolló él de reciclamiento de agua y lo que le falta. Habló de la importancia del mantenimiento de carreteras en Jalisco. Hablamos esencialmente de los proyectos. Él me presentó una serie de gráficas de reducción del delito en Jalisco y me pidió poder ver al secretario de Seguridad. Le planteé que sí. Pero sobre todo giró en torno a estas obras públicas tan importantes que se hicieron con recursos federales. Ahí está parte del mensaje de la presidenta durante la mañanera esta mañana. Y también el gobernador Alfaro dejó la misiva de una posible reunión ya muy cercana con el gobernador electo Pablo Lemus. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos. Esto es Imagen Televisión. Dos jóvenes fueron detenidos en la colonia americana de Guadalajara. Asaltaron a un transeúnte con un cuchillo. Mire de qué manera operaban dos rufianes que sin trabajar querían ganar dinero asaltando a la gente en la colonia americana de Guadalajara. Con un cuchillo de cocina salieron como de costumbre para hacer de las suyas. Este día en el cruce de las calles Argentina y Francisco I. Madero encontraron a su nueva víctima. El afectado mientras caminaba por el mencionado cruce fue rodeado por estos individuos que le quitaron con lujo de violencia sus pertenencias. El recorrido de vigilancia en el operativo implementaron la colonia americana, personal motorizado, luego masculino solicitando el apoyo en la calle unido de Guadalajara. Con las características obtenidas, los oficiales comenzaron la búsqueda y en cuestión de segundos, el parecito de asaltantes fueron interceptados. En la revisión hallaron las pertenencias de la víctima, unos audífonos y una mochila valuados en aproximadamente 3,400 pesos y alrededor de 600 pesos en efectivo. Al ser reconocidos como los autores del robo, quedaron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Mírelos bien, se trata de Edgar Raimundo N. de 20 años y su cómplice Rigoberto N. de 23 años. Una mujer tuvo que ser rescatada por Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Es que cayó en una tumba del Parque Funeral Colonias, en la colonia San Juan de Ocotán. La intervención fue muy rápida y sin complicaciones. La mujer de 54 años fue extraída de una profundidad de 5 metros. Dijo que se recargó nada más en la lápida y cayó al fondo. Afortunadamente, solo presentó, pues, ligeros raspones, pero imagínense, 5 metros. Hay que tener mucho cuidado porque, pues, ya viene esta temporada de visitar los cementerios. Un joven resultó herido tras una agresión directa a balazos en la colonia La Horta, y se entónala. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en calles de la colonia La Hortaliza del municipio de Tonela, luego de que un joven de tan solo 18 años de edad resultara con una lesión en el abdomen tras una agresión directa de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el joven fue víctima de varios sujetos portadores de arma de fuego que tripulaban dos motocicletas y que al circular sobre el cruce de la calle Lechuga y la privada Cilantro, efectuaron varias detonaciones. La llamada a la línea de emergencia 911 no se hizo esperar y en cuestión de minutos, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Alfarero, así como efectivos de la Guardia Nacional, se hicieron presentes en la escena criminal. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el joven se encontraba dentro de su domicilio cuando un sujeto, al menos a bordo de una motocicleta, realizó varias detonaciones de arma de fuego. Agentes ministeriales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes. Mientras tanto, el joven era atendido en un puesto de socorro cercano. Su condición de salud fue reportado en estado regular a grave. Para imagen, Fernando Lúñez. En más de la información importante que se está generando, extraoficialmente está identificada una de las cinco personas asesinadas y abandonadas en la carretera Ojuelos. Esto sucedió el pasado domingo. Fue por la mañana. Se trata de un joven de solo 19 años de edad, de nombre Diego Eduardo Sánchez. Tenía una denuncia por desaparición desde el pasado 23 de septiembre. La última vez que fue visto, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue en la Colonia Nueva Central Camionera. Son fuentes extraoficiales del Instituto Jaliciense de Ciencias Fórenses. Además, un hombre que se encontraba extraviado en la barranca de Huentitán fue rescatado por elementos de protección civil de Guadalajara. Se trata de un hombre de 51 años de edad. Ya está salvo. En más de la información, un joven fue agredido con un arma de postas en la Colonia Las Libres de Tlaquepaque. Tenía heridas en el rostro y tórax. Un joven de entre 20 y 25 años de edad fue trasladado de emergencia a recibir atención médica hasta un puesto de socorro tras haber sido agredido en repetidas ocasiones con un arma de postas. Tras tener conocimiento del hecho, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de San Pedro Tlaquepaque, así como los servicios médicos municipales, se trasladaron hasta las confluencias de Santo Toribio Romo y Salvador Orozco Loreto de la Colonia Las Libres. A su llegada, se percataron que la parte afectada presentaba varias lesiones en su cuerpo, principalmente en el rostro y el tórax, por lo que fue trasladado para su valoración y atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Luego de ser víctima de una agresión directa de arma de fuego, la parte afectada fue trasladada hasta este puesto de socorro del municipio para ser atendido de emergencia. Presentaba al menos un impacto de bala en el rostro. Por este hecho, las autoridades llevaron a cabo las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer lo ocurrido, así como obtener información sobre quién o quiénes resulten responsables. Para Imagen, Fernando Lóñez. Y durante esta madrugada, un incendio al interior de una vivienda ubicada en la Colonia Revolución de Guadalajara provocó una gran movilización. Una llamada realizada a la línea de emergencia 911, en la que se hacía mención sobre un incendio en una vivienda con personas atrapadas, movilizó a elementos de protección civil y bomberos del municipio de Guadalajara y bomberos del Estado, así como a uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tapatío, hasta las confluencias de Pedro Catani y 12 de octubre correspondientes a la Colonia Revolución del municipio de Guadalajara, a la llegada de los cuerpos de emergencia, se percataron que el fuego provenía de una zona del domicilio que se encontraba demolida, en la cual se encontraba una importante acumulación de desperdicio y artículos de todo tipo. Al arribo del lugar, nos percatamos que es una finca en demolición, en la parte de un costado, tienen un predio aproximado como de 8 metros por 15 de profundidad, donde al parecer los habitantes de aquí del lugar son acumuladores, tienen muebles fuera de uso, plásticos, madera. Tras la oportuna respuesta, los traga humos lograron controlar y sofocar las llamas antes de que éstas se salieran de control y se propagaran en toda la vivienda o en viviendas aledañas. Y pues al parecer ahí, por algunas maniobras que hicieron, se les prende esa parte de ahí, en lo que procedemos nosotros, junto con compañeros de protección civil del Estado, a hacer el control y la extinción. Lo que hacemos es nada más verificar que no estén las personas lesionadas. Serán las autoridades competentes las encargadas de llevar a cabo las investigaciones en la zona, pues ante la demolición, ninguna persona puede habitar el domicilio. Para Imagen, Fernando Núñez. Estamos de regreso con más información. Hackearon el sistema de nóminas del Ayuntamiento de Tlaquepaque que provocó que más de 3.400 empleados pues no recibieran a pago su pago a tiempo, les pagaron en efectivo. El sistema de nóminas del Ayuntamiento de Tlaquepaque fue hackeado, ocasionando que se retrasara el pago de 3.455 trabajadores, acusó la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura. De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, los pagos a través de depósitos y cheques no pudieron realizarse el pasado 15 de octubre y fue hasta un día después que se normalizaron. El proceso se tuvo que realizar de forma manual. En las recientes horas sufrimos un hackeo en el sistema de nóminas del Ayuntamiento, por lo que se presentó un retraso en el pago tanto de depósitos como de cheques. Esta situación que estamos resolviendo afectó a cientos de nuestros colaboradores y colaboradoras y sus familias. No se vale. La situación que padecen las y los trabajadores es el resultado del inadecuado proceso de entrega-recepción provocado por la administración pasada, como ya lo denunciamos. Presentaremos las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable. Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento, José Ramírez González, explicó que esta situación se debió a negligencias del proveedor del servicio de software de nómina. Pérez Segura ya había acusado a la administración saliente de irregularidades en el proceso de entrega-recepción por dilación del mismo. Incluso el Tribunal de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco ya había otorgado medidas cautelares en favor de la morenista. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Está en recuperación el perrito que fue arrastrado por un motociclista en Ixtlahuacán del Río. Se recupera de las lesiones el perrito arrastrado en la comunidad de San Antonio de los Vázquez del municipio de Ixtlahuacán del Río Jalisco. El pequeño de cuatro patitas, apodado como bombón, se encuentra bajo resguardo en el centro de atención animal de ese municipio. Su director, Francisco Abundis, indicó que las lesiones causadas por la atadura con la soga, el arrastre con la motocicleta y los golpes que le ocasionó este sujeto no lo ponen en peligro. Incluso va respondiendo favorablemente muy bien, prácticamente en buen estado de salud. Bombón es un macho de aproximadamente seis u ocho meses. Es raza criolla. No trae ninguna lesión a causa de la extrema violencia con que fue tratado. Aunque el presunto responsable ha sido identificado en redes sociales, la Fiscalía del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación para dar contra a quien resulte responsable y pague por estos hechos de crueldad animal. De la mano, la autoridad investiga un segundo caso, el cual fue reportado en el municipio de Atenguillo, donde una mujer mató a su perro a golpes dentro de su casa. Para Imagen, Israel Orozco. Bueno, y mire, parece que la violencia contra los animalitos, pues no sé, si hay que denunciarlo en redes sociales, también circuló otro video que fue captado por una cámara de seguridad ubicada en la colonia Altos Quintas de Zapopan. Y es que este sujeto atacó a golpes a un perrito, lo tomó por el cuello y se lo llevó sin rumbo desconocido. Bueno, ante estos hechos, muchos usuarios de redes sociales están indignados, condenan el hecho, pero hay que denunciar, eso es lo importante para que se tomen cartas en el asunto. Y luego de que un puma fuera localizado en un conjunto de departamentos del municipio de Tonalá, el pasado 10 de octubre, el felino fue trasladado, aquí se lo hemos informado, a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, a la espera, hoy se sabe, de ser liberado, lo van a regresar a su hábitat. Desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, señaló que se están realizando todos los protocolos correspondientes para que el felino pueda ser liberado, ahí está. De hecho, llegó a nuestra redacción, que estarían en búsqueda de uno más, pero bueno, pues por lo pronto, este puma va a ser regresado a su hábitat. Queremos que sea una liberación de lo más efectiva y que se encauce a su nuevo hábitat, o más bien a su hábitat, pues con condiciones positivas, que no tenga enfermedades. Tres hombres fueron detenidos por la Policía de Guadalajara en distintos operativos, entre ellos en la Colonia San Juan de Dios y en la Americana. En distintos hechos ocurridos en las colonias San Juan de Dios Americana y Niños Héroes en Guadalajara, policías tapatíos detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego. El primer arresto ocurrió en la Colonia San Juan de Dios, en los cruces de Calzada Independencia y República. Elementos que patrullaban la zona fueron alertados por una mujer quien señaló a un hombre que portaba un arma de fuego. Tras la revisión, se le aseguró una pistola calibre 22 y tres cartuchos útiles. El detenido, identificado como José N., de 39 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público. En otro hecho, policías tapatíos detuvieron a un hombre en los cruces de Bélgica y Avenida La Paz, en la Colonia Americana. El sujeto, quien manipulaba un arma dentro de un vehículo sedán rojo, fue interceptado y se le encontró una pistola calibre 22 con tres cartuchos útiles. Andrés N., de 27 años, también fue presentado ante el Ministerio Público. Finalmente, oficiales del escuadrón motorizado Gamas detuvieron a Jetson Aldair N., de 35 años, quien viajaba en un vehículo de plataforma, en los cruces de Ávila Camacho y Vicente Suárez, en la Colonia Niños Héroes. El conductor del vehículo denunció que su pasajero había escondido un arma, y tras la revisión se le aseguró una pistola calibre 22 con seis tiros útiles. Por todo esto, los tres hombres fueron entregados al Ministerio Público para continuar con las investigaciones, informó para Imagen Alberto Mariscal. Además, un hombre murió atropellado tras un choque entre dos camionetas en la Colonia Eleodoro Hernández Loza, de Guadalajara. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en la Colonia Eleodoro Hernández Loza, en la zona oriente del municipio de Guadalajara. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de Tala y María Guadalupe Hernández Loza. Antes del trágico suceso, dos camionetas chocaron en la intersección, en lo que parece ser un semáforazo. Tras el impacto, la camioneta en color azul, que aparentemente se pasó del alto, salió disparada hacia la esquina, donde caminaba la víctima, a quien embistió a gran velocidad. El vehículo terminó incrustado contra un poste de la esquina y la parte trasera de un automóvil blanco que estaba estacionado. A pesar de los daños, el conductor responsable huyó del lugar, dejando inconsciente al hombre de entre 45 y 50 años. El otro conductor involucrado en el primer percance, también huyó del sitio. Las cámaras de seguridad de un negocio cercano muestran el momento del primer incidente. Policías de Guadalajara se movilizaron al lugar tras recibir el reporte de un accidente vehicular. Sin embargo, al llegar, encontraron la fatídica escena con el hombre inconsciente sobre la banqueta. Cuando llegaron paramédicos, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Fue identificada como vecino de la zona. Fue identificado en la escena por familiares, quienes señalaron que su ser querido, como todos los días, se levantaba muy temprano para acudir a su lugar de trabajo. La zona fue acordonada para preservar la escena y se notificó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el traslado del cuerpo. Sobre los hechos, se abrió una carpeta de investigación y se busca el paradero de los dos conductores fugitivos. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Otro accidente muy aparatoso se registró en Tlajomulco de Zúñiga. Un tráiler quedó volcado sobre la carretera Morelia muy cerca de San Agustín. Transportaba toneladas de papel. Un tráiler que transportaba 20 toneladas de papel en rollo terminó volcado sobre carretera Morelia cerca del cruce con Camino Real a Colima en el poblado de San Agustín en Tlajomulco. El incidente ocurrió cuando al decir del conductor del tráiler buscaba la ubicación para realizar su descarga. Sin embargo, en un breve momento de descuido se aproximó demasiado al acotamiento. La pendiente en el lugar sumada al peso de la carga provocó que el vehículo perdiera el equilibrio y volcara sobre su costado derecho. Tras el aparatoso percance, afortunadamente no se reportaron a personas lesionadas. Sin embargo, el accidente causó importantes daños materiales al vehículo de carga y generó un congestionamiento vial importante en la zona, afectando principalmente el tránsito en los carriles de dirección hacia las plazas outlet. Las labores por remolcar el vehículo se prolongaron por varias horas hasta que finalmente la vialidad fue liberada, informó para Imagen Alberto Marisca. Maestros y padres de familia de la Escuela Miguel Hidalgo que está frente al Instituto Jaliciense de Cancerología. Ellos piden apoyo y es que hay personas en situación de calle y esto es riesgoso para los pequeños. Los maestros y padres de familia de la Escuela Urbana número 23 Miguel Hidalgo ubicada frente al Instituto Jaliciense de Cancerología en Guadalajara piden apoyo, ya que señalan que diariamente deben lidiar con las personas en situación de calle que duermen en el parque frente a la escuela, lo que pone en riesgo a los menores. Más que nada la situación con los indigentes. Nos ha tocado llegar y encontrar personas en situación de calle, dormidas aquí afuera o personas haciendo sus necesidades en vía pública. Y es que ya han sido víctimas de agresiones por parte de las personas que pasan la noche en el parque. Y a mí en lo personal, subiéndome a mi carro, llegó un señor y empezó a gritarme incoherencias. Y sí, da miedo, y más que nada da miedo que le suceda a alguno de nuestros alumnos. Señalan que han pedido a las autoridades la donación de este espacio para evitar más incidentes como este, pero no han obtenido respuesta. Además, la escuela presenta falta de mantenimiento. También tenemos la problemática, vaya, de que en lo que es la parte de atrás está totalmente deteriorado. Necesitamos mucho el apoyo. Se nos habían prometido computadoras, nunca llegaron. Se nos habían prometido mantenimiento eléctrico. No tenemos lo que es altavoz para alarmas de sismo. Para Imagen, Nayel Medina. Ayer fuimos testigo, todo el equipo de Imagen, del esfuerzo que hace la Asociación Civil Niños y Adolescentes en Armonía, pero celebraron su aniversario número 18. Ellos continúan impulsando la formación integral de menores en situación vulnerable en Jalisco. 18 años de trabajos a favor de la infancia jalisciense. Con miras de expandir sus instalaciones para tener más pupilos y apoyarlos a que concluyan sus estudios, la Asociación Civil Niños y Adolescentes en Armonía celebró su décimo octavo aniversario, siempre con la mira de realizar una formación integral. La misión de NAEA, pues es no solamente lo académico, sino formar personas que se conviertan en agentes de cambio. Son menores en situación vulnerable a quienes acompañan y ayudan a formar. La asesoría psicológica, así como los estímulos enfocados a las artes, son parte esencial para complementar su desarrollo. Poder ver el proceso de cada una de las personas que van llegando, de los niños, cómo llegan y cómo van evolucionando, realmente es una travesía que llena la vida. Con pupilos internados en el centro y otros a quienes apoyan en sus estudios con herramientas, llaman a más personas a que se sumen a la causa. Con cualquier tipo de apoyo económico o de horario, de voluntariado o de talento que quieran traer a nuestra institución es súper bien recibido. Muchas personas pueden venir a donar desde 50 pesos al mes. En pantalla está el teléfono de contacto por si tienen la posibilidad de apoyar. En la actualidad hay 73 pupilos y la intención a corto plazo es llegar a los 100. Para Imagen... Coma Rico, nos vemos mañana.